Hola, ¿qué tal? Hoy vengo a hablarte sobre elementos que puedes utilizar para hacer una crítica en danza. En primer lugar, puedes utilizar el contexto histórico de la obra en el que puedes tomar en consideración fechas, fechas de estreno, fechas de recreación y hacer un análisis comparativo. También puedes hablar sobre la obra en sí. Eso quiere decir que puedes utilizar los referentes escenográficos como el vestuario, el diseño de iluminación, la escenografía, la música, los bailarines. También puedes hablar sobre su técnica y movimientos, los elementos multimedia. Entre más descriptivo seas en este apartado, más se va a fortalecer tu crítica de danza. Habla del coreógrafo. Él es una persona muy importante que te puede hablar sobre procesos creativos y sobre cuestiones que no viste en el escenario, pero sucedieron en los ensayos. El público es una fuente de información muy importante, puesto que son la parte receptora de la línea de comunicación. Con lo cual, puedes preguntarles lo que pensaron, lo que sintieron de la obra, qué les pareció, qué fue lo que más les gustó, lo que menos les gustó. Por último, verás que recibirás muchos parámetros entre lo que te dijo el coreógrafo y lo que ellos recibieron de información. Habla de la compañía y del director. Estos dos referentes son muy importantes, pues te definen de quién estás hablando. Y entre más información colóques en tu texto, mucho mejor. Por último, no olvides agregar la ficha técnica de la obra. La puedes agregar al inicio o final de tu texto. En ella puedes incluir la compañía, el director, la obra, el coreógrafo, intérpretes, música, edición de música. Así mismo, el diseño de vestuario, diseño de iluminación, diseño de escenografía, fotografía, texto, video, voz, si es el caso, apoyo técnico, fecha y lugar de estreno y duración de la obra. Sígueme en redes sociales, Facebook, Yvonne Morales, Instagram, Yvonne.Morales10 y Retratos en Movimiento, Twitter, Yvonne-Morales, YouTube y M Dance Channel.